Bueno, muy bien, vamos a seguir con nuestras grabaciones, ahora vamos a pasar a las imágenes funcionales, nucleares, lo va a presentar el doctor Guido Dorman y los que vamos a debatir somos los doctores Julio Herrera Mingorance, Elvira Sutherland, el doctor Daniel Seinhardt, María Guajardo, la licenciada Ana Pascale, la licenciada Romina Bonchablón, el doctor Guido Dorman que va a ser el presentador y quien les habla es Fernando Taragán. Bueno, entonces a continuación todos los que estamos vamos a cerrar nuestras cámaras y silenciar nuestros micrófonos y entonces Guido, adelante por favor. Bueno, gracias Fernando por la presentación y arrancamos. Hola a todos, bueno, hoy vamos a dar otra nueva charla dentro del ciclo que es el capítulo de trastornos cognitivos y conductuales en demencia de la AP, y vamos a hablar puntualmente de las neuroimágenes funcionales y moleculares en las demencias. La idea es que sea un enfoque práctico y que sea útil para la vida diaria en los tips fundamentales. Dentro de las imágenes funcionales, digamos, o moleculares no específicas, vamos a tener lo que es el FDG, el 18FDG, en la cual lo que vamos a ver es un hipometabolismo, o sea, de la corteza cerebral, a través de, digamos, el fundamento es del metabolismo, el consumo de glucosa, o el STEC, digamos, a través de él, vamos viendo el nivel de perfusión de un área de la corteza cerebral. Y por otro lado tenemos otros un poquito más específicos, como el DATScan, o el PET con 18FDopa, en la cual vamos a ver el nivel de funcionamiento de la vía dopaminérgica en los ámbitos de la base. Esos son marcadores, llamamos moleculares no específicos o funcionales, y por otro lado tenemos las imágenes moleculares específicas. Dentro de ellas, hasta hace un tiempo, existió uno solo, que era el PET con marcador de amiloide, en la cual lo que veíamos era justamente esto, marcar la presencia de amiloide, de depósito de amiloide fibrilar en la corteza normal. Y hasta hace, no mucho, un poquito más en mi elección, pero hasta hace menos de tres meses en lo que es lo asistencial, aprobado por la FDA, ya empieza a aparecer otro biomarcador específico por neuroimágenes, que es el TAUCIPIR, que marca justamente los depósitos de TAUCIPIR. Entonces, partiendo de estos estudios de neuroimágenes funcionales, la duda es, obviamente la investigación nos es súper útil y a cada vez más, digamos, obviamente si la idea es usar tratamientos, modificar la enfermedad, tenemos que saber bien la proteinopatía, y previamente en investigaciones se usan casi siempre, pero en lo que es la clínica, ¿la usamos o no? Y si nos basamos en los criterios diagnósticos en el 84, básicamente eran los criterios puramente clínicos, no existía todo esto. Y nos fuimos al otro extremo, donde en el 2018 prácticamente la clínica es mínima, tenemos que tener un paciente con demencia, y para investigar un Alzheimer tenemos que tener biomarcadores característicos. Eso es obviamente en la investigación, y en la clínica, ¿dónde estamos? Entre los 84 y el 2018, y la realidad es que estamos en un término medio. Considerando, digamos, que ustedes el tratamiento es, obviamente sigue siendo sintomático en la práctica distencial, salvo que el paciente vaya a un protocolo experimental, en la mayoría de los casos cuando el cuadro es típico y cumple los criterios clínicos ya hace más de 20 años, perdón, más de 30 años, no es suficiente, digamos, nos vamos a basar en eso y no vamos a pedir los estudios. Ahora cuando el paciente tiene un cuadro dudoso, diagnóstico, un cuadro atípico, nos queda la duda, los estudios estructurales, la neuroimagen estructural, la clínica, la evaluación neuropsicológica, no nos cierra el perfil típico de es hipocampal, no es hipocampal, por la evaluación cognitiva, bueno, ahí en esos casos donde piénsenlo que puede llegar a ser una herramienta de utilidad. Y no solamente en el Alzheimer, obviamente que es lo más frecuente, pero estos estudios funcionales también los vamos a ver en otras patologías, y vemos en los nuevos criterios diagnósticos de una demencia de cuerpo leve, vemos que aparecen tanto como marcadores indicativos, que suman para los criterios diagnósticos mayores, como esto, la presencia de una dimensión de la vía dopaminérgica en los ángulos de la base, o también inclusive un PET con un patrón específico que ahora vamos a ver, también nos aporta de soporte para el criterio, para diagnosticar una enfermedad de grupos de leve. Y lo mismo ocurre con la DFT, digamos, sabemos que por clínica podemos llegar a un diagnóstico posible DFT, pero para llegar a un diagnóstico probable necesitamos sí o sí tener una neuroimagen, ¿sí? Y lo que ocurre generalmente es que la tomografía, aún la resonancia son métodos para diagnosticar esta degeneración, esta atrofia, a veces no son tan sensibles o son más dudosos. Entonces la utilidad del PET o el SPECT es en esos casos donde la clínica es compatible, es probable, pero la neuroimagen estructural no es tan categórica y el PET es mucho más sensible para ver, digamos, un daño, una degeneración en las regiones tanto frontales como temporales. Primero aparece el hipometabolismo y después aparece la atrofia evidente. Entonces ahí en esos casos se nos sería de utilidad también. Y cada uno de estos enfermedades neurogenitivas tiene un patrón típico más que nada en el FDG, en el hipometabolismo, que nos va a ser de utilidad en distinguirlo. Sabemos que el PET con el FG es bastante sensible, no tanto como el amiloide, pero bastante más que la imagen estructural y la especificidad va a estar determinada muchas veces por encontrar estos patrones. Vamos a ver que el Alzheimer, lo típico de bien informado, ustedes puedan ver, es un hipometabolismo en las regiones temporoparitales, si entienden el cíngulo, el precuño, el de más tarde las frontales. En la mente, por el cuerpo del ego y lo más probable que encontremos es un hipometabolismo en toda la región posterior, no solamente temporoparital, sino temporooccipital. Mientras que las variantes de degeneración frontal temporal, según sea una variante frontal, vamos a ver hipometabolismos en estas regiones. En la región frontal, obviamente, más que nada en el frontomedial, frontorbitaria, mientras que en las variantes de APP o variantes de las fases primeras progresivas, vamos a ver más que nada un hipometabolismo en las regiones temporales. Dentro de esto, como dijimos previamente, vamos a ver esto. Justamente acá se ve un poco mejor, vemos que el Alzheimer vemos un hipometabolismo marcado, esto cuanto más apagado, un color más frío, generalmente habla de un hipometabolismo mayor, entonces vemos que el Alzheimer se ve un hipometabolismo en las regiones temporoparitales. Una DFT es mucho más común encontrar un hipometabolismo frontomedial, mientras que en el Levy-Body más un hipometabolismo generalizado posterior. En el PET con F18, lo que vamos a ver es que esto es una persona normal, lo normal es que haya una captación normal y homogénea en los ganglios de la base, mientras que en la demencia de un cuerpo de Levy vamos a ver un hipometabolismo, más que nada una hipocaptación de dopamina en las regiones de los ganglios de la base. Esto también aplica no solamente para Levy-Body, sino para todos los parkinsonismos neurodegenerativos. No nos es específico para distinguir una PSP, una córtico basal, un Parkinson o una cuerpo de Levy, pero sí nos va a servir para distinguir si el parkinsonismo es de una causa neurodegenerativa, es un parkinsonismo, por ejemplo, farmacológico, que muchas veces ocurre en un paciente con un rastorno cognitivo conductual, se le da un psicótico, hace un parkinsonismo y la duda si eso es el fármaco o es parte de la neurodegenerativa. En esos casos nos va a ser de utilidad más que nada del PET con 18 F2. Yendo a las imágenes moleculares, el PET con amilor es el que más conocemos, el que más tiempo tiene de vida y acá vemos que lo característico que esperemos encontrar es que, bueno, obviamente esto se parea con la captación en el cerebelo, que debería ser lo normal o que no capte el radiotrazador. Vemos que una persona normal, sana, no hay una captación puntual, no hay una específica, nuevamente lo mismo, cuanto más rojo es que hay más captación. Acá se regresa al FDG, cuanto más captación es más patológico, pero sí vemos que con un paciente con el femenal Alzheimer lo típico es que encontremos un aumento del radiotrazador, o sea que marque amilodosis cortical en las regiones temporales laterales, frontales, el cíngulo posterior y en pacientes más jóvenes es más común también la captación en las regiones del estriado. Saber que este biomarcador es muy sensible, es raro los falsos negativos, si generalmente ustedes piensen en pacientes que sospechan un Alzheimer y les da negativo, es muy poco probable que eso sea un Alzheimer, pero todo lo contrario ocurre con la especificidad. Ojo que D positivo no es sinónimo si o si que esté cursando una enfermedad de Alzheimer, si más que nada en pacientes más dañosos la especificidad empieza a caer y se ha visto que más pacientes a la edad más avanzada hay un PET amilodosis positivo en casos inclusive asintomáticos. Lo nuevo que está viniendo hoy por hoy esto que se aprobó hace menos de tres meses por la FDA es el biomarcador con tau, veremos hoy por hoy se aprobó para Alzheimer, no llegó a nuestro país, veremos cuál va a ser la utilidad, probablemente la utilidad se extienda más allá del Alzheimer sino otras paupatías a diferencia de la amilodía que es un biomarcador más específico de Alzheimer y único entre la fisiopatología. Entonces, como conclusiones podemos decir que las neuroimágenes funcionales son fundamentales en la investigación pero cada vez más son en lo asistencial, son biomarcadores generalmente muy sensibles, una muy alta sensibilidad, mucho más el biomarcador PET con amiloides más para el FG pero el FG también tiene una muy buena sensibilidad y una especificidad bastante aceptable, principalmente con patrones específicos pero ojo que puede haber ciertos falsos positivos y cuando ustedes lo pedirían básicamente en aquellos pacientes en la cual por la clínica le sigue quedando dudas o sea le hace una buena amnesis una buena evaluación cognitiva un buen examen físico estudios estructurales en primera instancia y te sigue quedando la duda si el paciente realmente es una neurodicción que está trabajando en un proceso neurogenitivo y qué tipo o está con una pseudo-demencia depresiva un bipolar un montón de otros diagnósticos y no te llegan a cerrar todavía con la primera línea de tratamiento no podés cumplir los criterios clínicos puramente en los casos atípicos obviamente porque ahí generalmente hay más duda diagnóstica y tener en cuenta que generalmente en los pacientes con un terreno cognitivo de inicio precoz solemos usarlos mucho más frecuente generalmente también esto porque la prevalencia es menor entonces uno tiene que tener más más alarma en que no sea otro el diagnóstico diferencial y generalmente son casos más atípicos o variantes de relación más atípica que los cuadros de inicio más tardío bueno espero que les haya servido un saludo a todos seguimos con el con la discusión por el panel del capítulo bueno muy muy bien vamos retomando todos con las cámaras estamos todos muy bien doctor muchas gracias muy conciso así que bueno vamos a cerrar entonces el video y entonces en unos minutos vamos a retomar con el debate muchas gracias doctor Norman gracias 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 gracias